Durante la presente administración son 54 asesinatos de policías en Celaya. Ello implica que la aseguradora contratada debió de pagar 21 millones 900 mil pesos a los deudos. Durante el año 2021, en los primeros tres meses del gobierno, asesinaron a cinco policías. Para el año 2022 se tiene una cifra de 21 elementos asesinados. En el año 2023 también la cifra fue de 21 asesinatos de policía. Además que en enero del año 2024 suman ya siete los elementos que fueron ejecutados. Ello implica entonces que por los asesinatos de los policías durante el año 2021, 2022 y 2023, la aseguradora debió de pagar 18 millones 400 mil pesos a los familiares y en este 2024 ya suman 3 millones 500 mil pesos de póliza cubierta. En suma, 21 millones 900 mil pesos. La póliza considera 200 mil pesos para los deudos en caso de que un empleado de gobierno pierda la vida de forma natural, pero aumenta otros 200 mil pesos en caso de muerte accidental en horas de trabajo. Sin embargo, al renovar el seguro de vida el año pasado, se anunció que la póliza aumentaba a 500 mil pesos. En el año 2023, Tesorería Municipal adquirió un seguro de vida por 13 millones 971 mil 382 pesos, donde se reconoció que la póliza se incrementó debido a los asesinatos de policía en el año 2022. Además, como un apoyo a los empleados de la administración, la oficialía mayor cuenta con una partida para gastos funerarios, estimado en 15 mil pesos por empleado que fallezca. De ahí que se puede calcular que en la presente administración se cubrieron 810 mil pesos.